Amigos de las redes sociales y de Trascendero Line Noticias, soy Walter Rincón Robelo y hoy es jueves 30 de julio y si me lo permiten vamos a recorrer juntos la visita a Chiapas de Alfonso Ramírez Cuellar, dirigente nacional de Morena, que recientemente inauguró en Tuzla Gutiérrez el edificio que ya da cobijo a la dirigencia estatal de ese partido. En conferencia de prensa se le preguntó a Ramírez Cuellar sobre la posible alianza con el Partido Verde para las elecciones del próximo año. En la mayoría de los casos la gente no quiere, entonces no hay nada de eso. Aquí qué bueno que estamos aquí en Chiapas, qué bueno que estamos aquí en Chiapas, eso es muy, muy difícil. Dijo que la alianza con el Verde es difícil, pero le preguntamos, ¿es imposible? Tomando en cuenta la cercanía del exgobernador de Chiapas y ahora senador Manuel Velasco Cuello con el presidente Andrés Manuel López Obrador. Pues hay que esperar, es una resolución oficial de nuestro Consejo Nacional en el momento que se discuten las alianzas. No sé qué opinen, pero de difícil pasó a que la decisión de ir en alianza con el Verde será debatida por el Consejo Nacional de Morena. De acuerdo con Ramírez Cuellar, Morena no quiere saber nada de gobernantes corruptos. No quieren que Morena cargue con comportamientos, con personas, con prácticas que han generado muchísimo desprestigio a la hora de gobernar. Ante esa posible alianza insultante y cínica para los chiapanecos, será que López Obrador respetará la decisión de la militancia y de sus seguidores que repudian al Verde o seguirá apoyando a los políticos aguacates. Esos que son morenos por fuera y verdes por dentro, como el senador Eduardo Ramírez Aguilar, quien por cierto le lanzó en campaña unos buenos piropos al presidente Andrés Manuel López Obrador. Un hombre que vino a descalificar al gobierno de Manuel Velasco Cuellos y vino a decir que aquí se condicionaban los programas sociales. Pero yo le voy a contestar al día siguiente en la paz de fe. López Obrador es un mentiroso. Que no vayan aquí, que no vayan aquí a juntarnos. Nosotros queremos paz y vamos a defender nuestro partido. Creo que el Verde ha colonizado en tan poco tiempo a Morena en Chiapas. Por eso no importa si hay alianza o no. Porque Ramírez Aguilar es el espécimen perfecto para unificar de facto esa tóxica y afiebrada relación política. Ramírez Aguilar, quien si bien es cierto proviene de una cultura humilde, su carrera política ha sido de carambola. Y en poco tiempo ha aprendido las mañas del poder. Por eso hoy lo vemos muy de cerca con Ricardo Monreal para el 2024. Así que si los chiapanecos se dejan históricamente mancillar por el hambre, que no les sorprenda ver de nuevo a Velasco y compañía y hasta a los sabines en el próximo gobierno. Que a nadie les sorprende entonces ver al fiscal de Chiapas que repita en el puesto. Pero de ese tema hablaremos en la siguiente entrega. Hasta la próxima.